3, 2, 1, mano arriba Eso es Dale, baja, 2, 1, mano arriba Una más, una más Una más para el cambio de pasión Vamos, dale Vamos arriba a la competición 30 segunditos Se fuera primero 2, mano arriba Eso es menos 1, 2, 5 8, 8 15 Track A nivel 2, 2, 3, 2, 1 4, 5, 6 5, 6 ¡Bien! ¡Dale! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!